Desde hace varios años la planta física de la Escuela del Yerbal en Betulia se ha venido deteriorando. Hoy los estudiantes, docentes y padres de familia se encuentran en incertidumbre y sienten miedo ante un posible colapso. Hay unas grietas muy significantes, el terreno está en alto riesgo, ya nosotros como comunidad educativa, tanto estudiantes como padres de familia, nos sentimos como preocupados porque se puede presentar alguna cosa que puede provocarnos a todos, nos puede caer una pared encima, nos puede caer el techo encima. Y la verdad es que estamos muy preocupados con la situación de la escuela, no solo los profesores y yo, sino toda la comunidad está muy preocupada con esta situación. En algún momento podemos estar estudiando y se puede caer alguna pared o algo. Porque de pronto se cae el techo y nos puede caer encima. Este centro educativo, al igual que otros dos de la zona, tienen graves daños estructurales, consecuencia de los movimientos de tierra en las inundaciones. Según ha manifestado el alcalde de esta localidad, allí se hace necesaria una reubicación. Empezamos a hacer el trámite para la compra de un lote y poder reubicar la escuela de Yerval, que tiene una dificultad de movimiento en masa, donde se ha deteriorado mucho. Cuando teníamos el trámite casi listo, nos tocó desistir de ese trámite porque el lote tenía varios embargos y por lo tanto nosotros no podíamos comprar ese lote. Una medida definitiva por ahora parece estar muy lejos. Es por ello que la intranquilidad en esta comunidad educativa seguirá, mientras haya una verdadera solución. Yo no sé qué están esperando para que por favor nos escuchen, para que por favor nos atiendan, para que por favor se pongan la mano, no sé, en el corazón, en el bolsillo, y se haga una inversión en esta comunidad de Yerval. Nosotros le pedimos al gobierno, a la gobernación y al gobierno que por favor miren a ver cómo nos van a solucionar este problema de la escuela. Esperemos mientras se espera no suceda una tragedia.